Ahora cambiamos totalmente de tema. Nos vamos a hacer gimnasia, si no se asuste, con María. ...parte de su vida al mejoramiento del cuerpo a través de una técnica llamada fitness que aprendió en los Estados Unidos. Allí también se perfeccionó en el workout y en el aerobic gym. Bailarina clásica desde los 4 hasta los 24 años se había especializado en tap. Desde los 14, viajó a Nueva York todos los veranos y cursó hasta séptimo año avanzado de tap dance, graduándose en Hollywood. Al retornar de Estados Unidos, se convirtió en la profesora de baile de figuras como Antonio Gazaya, Carlos Perciavale y Cecilia Roseto. Además, era coreógrafa de los shows más importantes y también dio clases en la Asociación Argentina de Actores. En teatro, estrenó Tap Dancing Show. Por la forma en que alimenta, por la forma en que nutre, teniendo solo el 4% de grasa, cottage melinette es único. En casa, comemos cottage cottage mattes. En televisión, se puso de moda un comercial que promocionaba un queso bajas calorías a través de un cuadro de zapateo americano. Y en mesa de noticias, uno de los programas de mayor rating era la responsable de un esquema que abría cada una de las emisiones. Su aviso para el diario Clarín ganó el premio Alas de Oro. También hizo otros, siempre con la misma energía e invitando al consumo de sanos productos. En 1984, debutó en Buendía Salud junto al doctor Borocotó. En el 85, se casó con el polista Juan José Alberdi. En ATC, se quedó hasta 1986. Fue entonces cuando se pasó a Canal 11 y luego al 13 con otro programa, más periodístico y de mayor producción, al que bautizó Buendía María. Estuvo en el aire hasta 1988, cuando decidió suspender todo para disfrutar de su embarazo y luego dedicarse de lleno a su hijo Juan José, que nació el 21 de septiembre de ese año. En el 89, llevó su gimnasia televisiva a los Estados Unidos. Palito Ortega la instaló en las mañanas de la cadena Telemundo. Su programa se vio en la mayoría de los estados americanos de habla hispana. En 1990, volvió con Buendía María a ATC y los dos años siguientes, continuó en Canal 2. En los 90, se concentró en la música, una herencia familiar. Su papá fue un gran compositor de tango y su mamá, mezzo-soprano. María Muchastegui debutó como cantante en octubre del 97. Como se ve, María fue mucho más que una moda pasajera. La dueña del rating de las mañanas despertó el cuerpo y cambió la actitud de muchas mujeres argentinas. Otros intentaron sin éxito recuperar ese reinado que ella se ganó en los 80. Pero a la hora de hablar de la gimnasia en la tele, no existen dudas acerca de quién lleva el título de ser la precursora de los abdominales, los saltos y la vida sanamente descremada que siempre alentaba con el ya clásico... Me cansé, María. Muchastegui de verte. Yo me emocioné. Qué horror, qué emoción. Han logrado conmoverme. Ocho más eras. Ocho más, sí. Ver esas imágenes me trae recuerdos maravillosos. A ver, contanos algunos. Y porque la década del 80 fue un momento como muy brillante para mi vida. Porque, bueno, además de hacer el programa que es mi pasión, el ejercicio físico, el fitness como yo le llamo porque somos profesionales de fitness, todos los que nos dedicamos a mejorar tu calidad de vida, tu cuerpo, es cuerpo, mente y espíritu. Pero en la década del 80 nació mi hijo, la Flor. ¿Viste qué dices? En el día de la primavera. Sí. Y fue el acontecimiento más importante de mi vida. Yo era una adicta total al trabajo. O sea, lo más importante... Era lo que vimos recién. Claro. Lo más importante en mi vida era el trabajo, mi pasión, mi vocación. Porque como siempre tuve esa vocación muy fuerte por el baile, por el movimiento, por el ejercicio físico y también por la canción. Bueno, yo canalizaba toda mi energía hacia eso y además es una cosa que uno la transmite a la gente. Yo veía una repercusión en la gente maravillosa. Cartas y anécdotas increíbles. Una chiquita caminó gracias a mi programa. Tenía problemas motrices. Y me acuerdo que un día de la madre me la lleva a TC. Me abraza, me da un bello y me dice esta chiquita caminó gracias a vos. ¿Y cómo fue eso? ¿Te acordás? Porque no se podía mover la chiquita. Tenía un problema motriz que no habían logrado saber. Porque como las madres hacían gimnasia todas las mañanas conmigo, los chiquitos también. Vos sabés que la gran audiencia que yo tuve parece mentira, ¿no? Lo que son los chicos. Fueron los niños. Los niños. Y hay chicos que, bueno, ya ahora son adolescentes porque el tiempo pasa. Y me dicen, yo cuando era chiquitito te veía. Y ahora son pedazos de hombres que no se pueden creer. Y bueno, esa chiquita caminó porque empezó a moverse y empezó con la música, empezó a cautivarse con el programa. Y eso es una anécdota realmente maravillosa. Y otra que tengo, que en las cárceles había un presidiario que le mandaban al comedor. Y entonces él veía los ejercicios por la tele y se iba a la cárcel y los practicaba. Y me mandaba las cartas más emocionantes y como esas anécdotas. Tengo miles, ¿no? Pero bueno, la década del 80 fue maravillosa. Porque además recordemos que, bueno, ahora es normal ver un programa a la mañana. Por ahí el rating ya se nos ha disparado hasta números que uno mismo no se imaginaba antes. Pero la mañana antes no existía en televisión, por lo menos hablando. Y tenía ocho puntos de rating en ATC, nada menos. Que era difícil, ¿no? Yo el rating no le llevaba el apunte porque a mí lo único que me importaba era hacer bien el programa y musicalizarlo bien. Y que la gente, o sea... Y venían y me decían, fracas, sos Gardel, ocho puntos. Y yo, sí, qué bueno. Pero, claro, no era una época en que uno estaba... Si tenías rating, no tenías rating, porque si no tenías rating te bajaban. Yo tuve la suerte de tener siempre... No, de tener siempre audiencia. Yo no le llamo rating, ¿viste? Porque me parece como... Yo tuve mucha suerte de que lo mío le gustaba a la gente, tenía a mis seguidores. Y bueno, hasta hoy me paran cuando yo voy a hacer las compras en el supermercado, en el carrito, y me dicen, María, qué sé yo, hoy vine de Rosario, voy entre semana, viajo al interior. Y bueno, y me ven y se emocionan. En el interior la gente es muy agradecida. ¿Y qué te decían los que sabían de gimnasia, supuestamente, con esta propuesta tuya al llegar a Buenos Aires? Y decir, yo ahora me dedico al aeróbic, que nadie había escuchado esa palabra, y le voy a poner música a la gimnasia. Bueno, realmente tuve muchos detractores, Graciela, porque, bueno, ahí, digamos, de esa manera yo seguía fiel a mi gran pasión por la música. Yo todo en mi vida lo he hecho con música. Hasta mi embarazo lo viví con música, tal es así que mi bebito, cuando apenas nació, tarareaba y cantaba. Yo le cantaba en el embarazo. ¿Por qué la música? Porque, bueno, mis padres fueron muy músicos, en casa la música se vivió de una forma muy natural. Yo fui bailarina, soy bailarina, y el día que descubrí que se podía hacer gimnasia por una bailarina en Estados Unidos, que realmente la vi y dije, ¿qué hace esa mujer? Y me dijeron, aeróbics. Y yo lo disfruté tanto que como me fanatizo mucho con las cosas que me gustan... Ah, tomaste una clase vos ahí. Yo me puse de alumna porque a mí me encanta estudiar y estaba estudiando justamente perfeccionándome en tap, en jazz, en todas las técnicas que yo traigo permanentemente acá. Y me pareció alucinante. Y ahí descubrí la palabra aeróbics aeróbics y empecé a perfeccionarme. Y empecé a perfeccionarme y a tomar clases. Y de Nueva York me fui a Los Ángeles, hice todos los cursos que pude. Me gradué allí. Digamos que pude... Estoy habilitada a ser profesora en los Estados Unidos como profesional de fitness. Y, bueno, entonces dije, esto en la Argentina va a ser alucinante. Las mujeres van a descubrir que el ejercicio es maravilloso con música. Tuve muchos detractores. ¿Y de qué modo te perjudicaron esos detractores? En nada, porque yo siempre pienso que cuando la gente te quiere atacar, es libre de atacarte. Esos mismos detractores hoy son personal trainers, entrenan con música, están en gimnasio, se hacen step y todo lo que yo traje. O sea, a mí no me importaba que me criticaran porque yo sabía que yo estaba haciendo mucho bien a la gente, que yo estaba trayéndole a la gente la posibilidad de hacer ejercicio. Porque la gimnasia era muy aburrida, Graciela. Yo no sé si vos te acordás, en el 80, pero estaba esa gimnasia tortuosa. Un 2, un 2. Un 2 y levantar y transpirar. No había motivación. Y la música es la principal motivación. Es algo maravilloso ponerle música a la vida. Y yo le puse música a los ejercicios. Por eso yo digo 8 más, porque yo cuento en compases musicales. Hoy vas y te entrenás con cualquier instructor y te dicen 10 más, 12 más, pero el 8 más que quedó era porque yo cuento con los compases musicales. Todo estaba coreografiado. María, ¿y no sentís un poco como la injusticia de que muchas personas hayan utilizado un supuesto incidente para recordar tu nombre o para usarlo cada vez que quieran hablar de María Amuchaste? Y en vez de contar, por ejemplo, lo que acabamos de ver nosotros... Increíble. Pero vos sabés que todas las veces que me han preguntado sobre el tema del famoso gas, yo me río. Y no pueden creer, porque a mí no me afectó en lo más mínimo. Y gracias a Dios yo en ese momento no tenía a mi hijo en edad escolar. Para explicarle... No, porque los chicos, mis sobrinos fueron los más afectados. Porque un chico, viste, le decís, uy, tu mamá se tiró un cohete, qué horror, tu tía... Viste, se sienten mal, ¿entendés? Ahora a mi chico ni le llega ese cuento porque pasó, es una anécdota. Y yo cuando me lo dijeron por primera vez, me reí. ¿Cómo me iba a pasar una cosa así? Aparte yo siendo la dueña del programa y era grabado. Me pareció una cosa intrascendente. Y mirá lo que son los mitos y lo que es como se agrandan las bolas así, que hasta hoy me han buscado para hacer notas sobre ese tema. No se puede creer. Y bueno, está bien. Hay gente que se divierte con eso. Hay gente que disfruta riéndose de los demás. Y está todo bien. A mí no me importa nada. Lo importante es estas anécdotas que estábamos contando de todo lo que nos enseñaste y cómo nos hiciste transpirar en los 80. Transpiraban, sí. A mí me importa mucho lo que yo hago, no lo que los demás hacen. Y me preocupo mucho por hacer las cosas lo mejor que puedo. Y la repercusión que hay en las personas que vas tocando, ¿viste? En las personas que vos vas entrenando, en las personas que vos vas viendo, con las personas con las cuales vos charlas. Esa era siempre mi máxima preocupación cuando tuve Buen Día María acá y en Estados Unidos, que fue una experiencia alucinante por otra parte también. María, te agradecemos que hayas venido a recordar con nosotros esto que nos pasó en la década del 80. Gracias, ¿eh? Gracias. Después de la pausa nosotros...